Y vamos a seguir hablando de lo que es el COVID-19, esta enfermedad que afectó a todo el mundo a través de esta pandemia que aún seguimos padeciendo. Estamos hablando habitualmente de lo que es la importancia de vacunarse, pero también la importancia de poder seguir controlándose luego de haber tenido esta enfermedad. Y es por eso que hablamos con la médica neumonóloga Paula Gonzalo para consultarles algunas cuestiones y empezar primero que nada saludándote Paula. Bienvenida a Buen Santa Fe. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, Paula, comentanos y si podés darnos algunos tips sobre la importancia de controlarse luego de haber padecido esta enfermedad. ¿Cuánto tiempo después? Bueno, danos algunas cuestiones importantes a tener en cuenta. Bueno, la realidad es que hoy en día los controles post-COVID no son como los hacíamos inicialmente, en donde, bueno, no sabíamos nada, no sabíamos cómo se iba a comportar la enfermedad luego del periodo agudo, por lo que controlábamos a todos los pacientes que hayan tenido una enfermedad leve, moderada o severa. Hoy en día sabemos que las enfermedades que cursan de forma leve, digamos, la posibilidad de quedar con algún tipo de secuela son muy bajas, pero es muy importante más que nada realizar controles si el paciente continúa con algún tipo de síntomas después de haber cursado la enfermedad aguda. Hoy sabemos que en la era post-vacuna, digamos, luego de que ya la gran mayoría de la población está vacunada, las formas leves de la enfermedad son las que predominan, y por eso la mayoría de las personas cursan enfermedades poco sintomáticas, o hasta incluso no perciben que han tenido, que se han infectado. Pero, bueno, hacemos hincapié en que se controlen sobre todo los pacientes que persisten con algún tipo de síntomas, ya sea falta de aire, que nosotros le decimos disnea, tos, espectoración, síntomas de obstrucción nasal, y obviamente, fuera de la infección, COVID específicamente, los controles clínicos habituales, porque no hay que olvidarse de eso también. Por más de que uno se encuentre asintomático, realizar chequeos y hacer hincapié en prevención de la salud, salva vidas, eso todos lo sabemos. Una vez que se cursó la enfermedad, y una vez que ya tiene el alta la persona, ¿qué tanto tiempo tiene que esperar para empezar a realizarse este tipo de chequeos? Inmediatamente después de haber cursado la enfermedad, puede realizar chequeos. En general, al principio esperábamos un mes, 20 días después de cursado el cuadro agudo, pero ya sabemos que después de los 10 días de iniciado los síntomas, la transmisión es prácticamente nula, así que ya puede asistir a un centro asistencial para hacer chequeos, y sobre todo si persiste con síntomas. ¿Qué tipo de cuestiones a nivel clínico, ya hace varios años que estamos transitando esta enfermedad, pero luego de que la persona haya cursado y ya tenga el alta, ¿qué cuestiones se le van encontrando? Digo, como para por ahí, al comentar, ¿hay alguna persona que esté viendo y diga, bueno, yo tengo algo similar por el estilo? ¿Qué cuestiones clínicamente se observan una vez que se realizan este tipo de chequeos? Desde la parte respiratoria, que es lo que, digamos, yo más te puedo hablar, los síntomas más frecuentes son falta de aire, el paciente se da cuenta que se agita frente a ejercicios que antes no se agitaba, o frente a actividades que antes las hacía con facilidad y luego el COVID no, no, tos, espectoración, sensación de opresión en el pecho, en la garganta, chillidos en el pecho, sibilancias, le llamamos nosotros, que bueno, son síntomas de inflamación de la vía aérea. Obviamente que hay distintas gravedades, y hay pacientes que cursaban, que tenían algún tipo de enfermedad previa, que obviamente los síntomas van a ser mayores. Y también lo que nos ha pasado mucho con el COVID, esto lo vemos mucho en el consultorio de Neumo, es que pacientes que habían tenido algún tipo de enfermedad respiratoria en la infancia, como por ejemplo asma, o que a veces no se le daba el nombre específico de asma, se le daba algún sinónimo como broncoespasmo, o bueno, tos convulsa también, a otros le llamaban, que no habían tenido síntomas por muchos años, y que luego del COVID nuevamente empiezan a tener este tipo de síntomas. Y necesitan, obviamente, estudios para corroborar qué es lo que está pasando, y obviamente un tratamiento. Bueno, Pablo, te agradecemos por este tiempo, quedamos obviamente en contacto y para ver cómo continúa todo este tipo de cuestiones, y obviamente desde aquí recomendar este tipo de tratamientos, este tipo de controles luego de haber padecido el COVID, así que bueno, te agradecemos por este tiempo.